Cuando comenzamos en el trading y aprendemos una nueva estrategia, queremos aplicar esta misma estrategia en prácticamente todos los mercados. Pero muchos traders no saben que las estrategias o nuestras operaciones van a tener una mayor importancia dependiendo la representación que le demos a nuestros gráficos. Por tal motivo, si la forma en que tú entiendes tus gráficos no es la adecuada, sin importar la estrategia que tú utilices, jamás tendrás resultados. Así que comenzamos con una nueva clase de trading. Bien traders, en esta nueva clase de trading aprenderás más a detalle sobre los diferentes tipos de enfoque que existe para poder entender tus gráficos. Y a lo que me refería al principio, es que dependiendo cómo veas tus gráficos, es la operación que tú vas a meter. Como ya te lo he explicado anteriormente en el trading, existen diferentes metodologías que nos ayudarán a entender nuestros gráficos con fundamentos diferentes. Por ejemplo, en el caso de los Smart Money Concepts, es una metodología que nos ayuda a entender nuestros gráficos tomando la liquidez como fundamento principal. Pero también hay otras metodologías que nos ayudan a entender nuestros gráficos con indicadores que toman como promedio diferentes parámetros del gráfico. Pero dejando a un lado las metodologías, es súper importante que cuando tú vas a operar, sepas exactamente en qué rango lo vas a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú abres un gráfico, ¿cuál es la primera forma que comienzas a marcar? ¿O qué es lo primero que tú ves en tus gráficos? Anteriormente te había compartido una clase acerca de las extensiones y te voy a explicar cómo funciona esto. Cuando tú ves un gráfico, por ejemplo, yo estoy viendo este movimiento de aquí, el euro con el yen. Y dependiendo cómo marque mis movimientos, es que va a ser la operación que yo voy a meter. En otro video te comentaba que existen tres tipos de ondas principales que le darán una vuelta completamente a la estrategia que nosotros metamos. Es por eso que a veces tú ves tu gráfico de una forma, metes la estrategia, pero simplemente no la respeta. Entonces comenzamos aquí muy simple. Este tipo de gráfico, o cualquier gráfico en general, tú lo puedes entender de tres maneras. Uno, serían las ondas cortas. Las ondas cortas quiere decir que tú vas a marcar prácticamente cada uno de los movimientos que tiene tu gráfico. Desde un impulso hasta un retroceso, esto hará que entonces la representación de tu gráfico sea diferente. Por ejemplo, cuando tú marcas ondas cortas, entonces puede cambiar mucho el enfoque de tu operación. Por ejemplo, si en este movimiento que tengo aquí, yo me pongo a marcar mis ondas cortas, entonces la estrategia va a tener un fundamento diferente. A lo mejor alguna estrategia o algún indicador te puede dar una operación aquí. Mientras que si la representación del gráfico es diferente, entonces la operación va a cambiar. Por ejemplo, normalmente, te soy bien honesto, las ondas cortas casi no se utilizan. Pero sí utilizamos las ondas medias, las ondas largas y las extensiones. Aquí lo vas a poder ver más a detalle. Este movimiento yo lo puedo marcar de esta manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Por tal motivo, yo lo que identifico aquí es una tendencia bajista, ¿estás de acuerdo? Y en una tendencia bajista nos dice que entonces nosotros podemos marcar a lo mejor un Fibonacci y que vamos a operar cuando el gráfico retroceda a este punto, por ejemplo. Eso es lo que nos diría nuestra estrategia o es lo que nos diría nuestro análisis si nosotros estamos marcándolo en ondas medias, ¿estás de acuerdo? Pero si tú haces una extensión o la forma en que ves tus gráficos es diferente, entonces prácticamente esta operación de aquí es completamente inexistente y es al punto al que quiero llegar. Que muchas de las operaciones que nosotros metemos o una de las razones por las cuales tu estrategia no funciona es porque el punto en el que la estás utilizando puede llegar a ser simplemente inexistente. Por ejemplo, aquí nos da una confirmación de operación, pero si yo veo mis gráficos de una forma diferente, entonces esta operación no va a existir. Si en lugar de marcar ondas medias, yo lo que hago es marcar una onda larga, es decir, todo esto como un movimiento, entonces la operación que nosotros íbamos a meter aquí hacia la baja no tendría ningún tipo de sentido. No sé si me estás siguiendo y si me vas entendiendo. El problema de muchos traders es que al no conocer estos fundamentos, combinan unos con otros. Por eso cuando metes tu operación y utilizas la super estrategia, se va completamente en contra. Y esto es a causa de la manera en la que tú estás viendo tus gráficos y la forma en que los vas a operar. En este caso, por ejemplo, si yo me voy un poquito más atrás, la operación sería completamente diferente. Y quiero que veas esto, mira, te voy a marcar primero con ondas medias en dónde deberías meter tus operaciones dependiendo de los fundamentos que tenemos. Y mira, por ejemplo, si yo me pongo aquí a marcar mis ondas medias, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener diferentes tipos de confirmaciones dependiendo las estrategias que estamos utilizando. Por ejemplo, mira, si yo utilizara ondas medias, a lo mejor yo hubiera podido utilizar el fundamento de Fibonacci aquí para meter una operación hacia la baja. Y luego en la parte más baja de mi movimiento, quizá hubiera podido meter otra operación acá. Digo, te estoy poniendo un ejemplo a grandes rasgos. Después hubiera podido meter otra operación acá con Fibonacci y está perfecto, ¿vale? No quiere decir que sea malo. El problema es que si tú ves tus gráficos de una manera diferente, entonces estas operaciones no tendrían ningún tipo de sentido. Entonces presta mucha atención. Recuerda que si quieres hacer trading, en la descripción de este video tienes los enlaces a los brokers que yo utilizo tanto para Forex y para opciones binarias. Y si quieres formar parte de mi academia privada, ya tenemos un nuevo número de contacto que te estoy dejando en estos momentos en la pantalla. Así que continuamos, traders. Si nosotros vemos nuestros gráficos con ondas medias, estas serían las posibles operaciones a meter. ¿Pero qué es lo que pasa? Si tú cambias la manera en la que ves tus gráficos, es decir, si yo aquí utilizo una extensión, quiero que veas. A ver, te voy a dejar aquí un puntito para que veas las posibles operaciones, nada más. Déjame quito estas flechas y te voy a dejar aquí un puntito en donde podrían haber sido posibles operaciones. Ahí está. Vamos a dejar uno aquí. Voy a poner como las más realistas. Estas de acá. Perfecto. ¿Pero qué es lo que sucede si yo ahora marco ondas largas? Es decir, en lugar de marcar todas las ondas medias, marcas una extensión. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, yo tendría impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué es lo que sucede? Que mágicamente estas operaciones que yo tenía ahora no tienen ningún tipo de sentido. Inclusive ahora mismo que las ves tú dirías, oye, pero ¿por qué alguien en su sano juicio operaría en este punto? Bueno, pues es por la razón y la forma en que están viendo sus gráficos. Entonces, en el caso de yo marcar una extensión, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, quizá podría operar en una extensión de Fibonacci. Mira, en este caso tenemos la gran casualidad que la extensión de Fibonacci en un periodo más largo coincide con esta operación que hubiéramos metido en una representación menor. Entonces, aquí corrimos con suerte. Pero la mayoría de ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves tus gráficos no coincide absolutamente nada. Entonces, presta mucha atención porque es aquí donde viene la perla de esta clase. Tú normalmente utilizas estrategias en periodos medios. Pero si tú ves tus gráficos con el enfoque y la representación diferente, entonces estas operaciones no van a tener ningún tipo de sentido. Es lo mismo que pasa con el tema de las temporalidades. No sé si te has fijado. Yo, por ejemplo, digo, ay mira, es que aquí tengo un impulso hacia la baja. Ok, perfecto. Tengo que operar hacia la baja. Pero si tú regresas en tus gráficos o aumentas la temporalidad, vas a ver que tu operación ahora no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque entonces vas a decir, bueno, en un rango mucho más grande, esto ya no es un impulso. Esto es un retroceso. Y ahora va en contra de todos los principios básicos del trading, que nunca debes de operar un retroceso. Entonces, es ahí, traders. Espero darme a entender con este fundamento porque puede llegar a ser algo confuso. Pero es importante que dependiendo la estrategia que tú vas a utilizar, veas y representes tus gráficos de la forma correcta. Por ejemplo, si tú estás siguiendo las estrategias o los modelos de entrada que yo te enseño en este canal, la mayoría de estos fundamentos se utilizan con ondas medias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este gráfico de aquí, yo tendría que haber marcado mis ondas medias. Porque las operaciones que yo utilizo tienen exactamente este tipo de fundamentos, que son operaciones a periodos cortos u operaciones a periodos medios. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado con estos fundamentos. Así que presta mucha atención. Vamos a poner aquí este ejemplo, en el euro con el yen. Cuando tú abres tus gráficos, es a lo que voy, tú los puedes marcar de distintas maneras. Puedes marcar una extensión de esta manera, que te diría, bueno, vas a operar todo el cambio de estructura. O puedes comenzar a marcar ondas medias, que te va a dar operaciones más rápidas, operaciones cortas. Por ejemplo, si yo marco mis ondas medias, ¿qué me dice esto? Que en el periodo medio, yo tengo a lo mejor aquí una línea de tendencia. O que puedo operar con un Fibonacci, por ejemplo. Y esto me va a dar un punto de entrada diferente dependiendo la forma en la que yo estoy viendo mis gráficos. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede con este gráfico. Ahí el gráfico continúa y digo, bueno, entonces, ¿qué estrategia es la que debo de utilizar? O ¿a qué tiempo es que debo de operar? Es ahí donde te digo que depende la representación que tú le des a tus gráficos. Mira, ahí el gráfico respetó un poco. Pero, ¿qué pasaría si yo entonces lo veo en un periodo más largo? En lugar de marcar esto de por aquí, ¿ok? En lugar de marcar mis ondas medias, ¿qué sucede si yo marco una extensión completa? ¿Ok? Marco una extensión. Y ahí a lo mejor puedo marcar un Fibonacci en todo este movimiento. Supongamos que digo, perfecto. Vamos a operar la línea del 50%, que si te fijas, coincide con un máximo anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, al marcar mi gráfico, entenderlo y verlo de una forma diferente, ¿qué es lo que sucede? Que entonces la estrategia y el punto de entrada es diferente. Y si te fijas, el gráfico respeta directamente porque el enfoque y la forma en que lo vemos está cambiando. Entonces, ¿cuál es el que tú deberías de utilizar? Mira, lo que yo te podría decir es que siempre te acomodes en una sola temporalidad general para meter tus operaciones. En el caso de Forex, por ejemplo, yo utilizo temporalidad de 5 minutos. La temporalidad de 5 minutos a mí me va perfecto. Y cuando llego a cambiar de temporalidad, lo hago en 15 minutos. Y es aquí donde te digo que cambia la representación. Por ejemplo, en temporalidad de 5 minutos, yo lo que puedo ver es una microtendencia, por ejemplo. Que el gráfico se va moviendo ahí en una microtendencia, excelente. Y creo que aquí es la forma en la que vas a entender exactamente lo que te digo. Yo abro temporalidad de 5 minutos y esto es lo que yo estoy viendo en 5 minutos, ¿vale? Un mercado que se está moviendo hacia la alza con una microtendencia, perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucede si este mismo gráfico yo ahora lo abro en temporalidad de 15 minutos? Bueno, pues que entonces el enfoque del gráfico y la forma de ver tus gráficos cambia completamente. A lo mejor en 15 minutos o en una temporalidad mayor, ahora yo lo que tengo es todo un movimiento. Si te fijas, en temporalidad de 5 minutos, tú podrías haber operado aquí o habrías operado acá. ¿Por qué? Porque la representación que tú le das a tu gráfico te hace entenderlo de una manera. Ok, fácil y sencillo. Pero si tú cambias ese enfoque, en este caso cambias la temporalidad, entonces esta operación no tendría ningún tipo de sentido. Porque ahora solamente tienes un movimiento nada más, que no te daría ninguna confirmación. Haber operado aquí no tendría ningún tipo de sentido. Es exactamente al punto al que quiero llegar. Y si yo esto mismo lo veo en una temporalidad todavía mayor, pues esto sería una sola vela. Y obviamente la operación original todavía tendría menos sentido. Yo en 5 minutos lo veo así, en 15 minutos lo puedo ver así, y en una hora lo veo de esta manera. Y dependiendo, y es al punto al que quiero llegar, que cada que tú hagas una operación, cada que tú vayas a operar, procures que lo que tú quieres ver en el gráfico, la estrategia que vas a utilizar, todo tenga congruencia. Ok, todo esté en un mismo periodo y en un mismo rango. Si tú te cambias de 5 minutos a 15 minutos a una hora, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a chocar una representación con la otra. Lo mismo sucede, traders, con el tema de las metodologías. Cuando algún trader aprende la super estrategia poderosa, y después aprende con otro indicador, y aprende Smart Money Concepts, ¿qué es lo que sucede? Que cuando abres tus gráficos, hay un choque de metodologías. Y quieres aprender Fibonacci, pero a la vez quieres que esto respete un order block, pero a la vez quieres que esto sea un cruce de medias móviles, y entonces todo se vuelve un caos. Y sin importar la estrategia que tú utilices, entonces no vas a tener resultados. Pero yo lo que te puedo decir es que la forma más fácil, la más sencilla de entender tus gráficos, siempre es en un periodo medio. Utiliza ondas medias, ¿vale? Ondas medias representan impulsos y retrocesos, y utilízalos en un rango que visualmente sean notables. Esto te va a ayudar a entender tus gráficos de una forma muy simple, porque lo puedes ver aquí. Cada uno de los movimientos tiene su contraparte. Cada que el gráfico avanza, regresa, oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Y esto te hará entender tus gráficos de una forma muy fácil. Si ahora, sin tener ningún tipo de análisis, aquí yo te dijera, bien, nosotros vamos, gráfico, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y ahora se encuentra en un movimiento hacia arriba, ¿hacia dónde continúa? Bueno, pues tú dirías hacia abajo, ¿ok? Pues es lo correcto, porque obviamente la forma en la que nosotros estamos viendo nuestros gráficos es la adecuada. Digo, obviamente no vas a saber con exactitud, ah, mira, va a bajar hasta acá y va a hacer 10 velas. No, no, no. Pero a lo que voy es que al menos tengas la noción correcta de cómo ver tus gráficos, cómo entenderlos y cómo utilizar tus estrategias correctamente. Mira, vamos aquí, por ejemplo, ahora que hubo una fundamental en el euro con el dólar, en 5 minutos esto se ve como algo impresionante y a lo mejor a mí no me serviría para mis ondas medias. Pero si a lo mejor me cambio a temporalidad de un día, bueno, pues esta vela ya no se ve tan impresionante y la representación cambia completamente. Entonces el problema reside, traders, en que mezclamos unas estrategias con otras, mezclamos una representación con otra. Estás buscando, por ejemplo, un modelo de entrada de rompimientos y marcas una onda larga, pero luego marcas un movimiento pequeño, pero luego marcas una onda media. Entonces tú mismo estás haciendo que las estrategias no te funcionen. Utiliza ondas medias. Puedes utilizar extensiones cuando marques una tendencia, pero siempre busca que todo lo que tú veas, todo lo que tú marques y todo lo que tú operes coincida entre sí. ¿Ok? Recuerda que la simetría en el trading, que todo tenga un movimiento y una forma regular, es lo que te llevará a tener grandes resultados. Tienes que comenzar a hacer trading de forma fácil y efectiva y eso es lo que te podrá llevar a conseguir la tan anhelada rentabilidad. Si tú mezclas indicadores con otros, estrategias con otras, la forma de ver tus gráficos, un día los ves de una forma y otro día los identificas de otra, entonces eso te llevará a tener grandes pérdidas. Un ejercicio que yo le dejaba mucho a mis traders es que simplemente abran sus gráficos. Puedes hacer esta actividad todos los días, es bastante buena y a mí me ha ayudado bastante. Abre tus gráficos y comienza a marcar tus movimientos en ondas medias, impulsos con retrocesos, impulsos con retrocesos. Y te darás cuenta, te lo digo bien sinceramente, cómo todo tu análisis y todas tus operaciones se vuelven mucho más fáciles tanto de entender como de ejecutar. Porque si tú combinas un fundamento con otro o simplemente un trader, aprende una estrategia, pero no ves sus gráficos de la forma correcta, pues entonces nunca podrás avanzar. Espero que esta clase te haya gustado, es una clase un poquito diferente, no solamente de alguna estrategia, pero espero que le puedas sacar máximo provecho. Asegúrate de dejar tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima traders. Aquí tienes un próximo video para que puedas verlo.